Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Andercel y Akansabank se habían convertido en una pareja seguida con gran interés en el mundo de las revistas. El dúo estuvo frecuentemente en la agenda con sus fotos sinceras y momentos románticos tomados durante su tiempo juntos. Sin embargo, noticias recientes mostraron que la pareja se estaba preparando para llevar su relación un paso más allá. Estaban haciendo planes de boda. Una noche, Akansabank preparó una cena inolvidable para Andercel en uno de los restaurantes más famosos de Estambul. Un ambiente romántico a la luz de las velas, música ligera y la emoción en los ojos de Akans dieron pistas de esta noche tan especial. Ander miró a su alrededor, sorprendido y feliz por la sorpresa que Akans había preparado. A lo largo de la comida, Akans habló de sus sueños para el futuro y de la vida que quería construir con Ander. Más tarde esa noche, Akans buscó en su bolsillo, sacó una pequeña caja y se arrodilló, mirando a Ander a los ojos. Ander, quiero pasar mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Dicho. Los ojos de Ander se llenaron de lágrimas, sonrió, dijo, sí y besó a Akans. Este momento especial quedó grabado en sus memorias como uno de los momentos más inolvidables en la vida de la pareja. Ahora estaban oficialmente comprometidos y no podían esperar para compartir su felicidad. Al día siguiente, la noticia del compromiso de la pareja se difundió rápidamente por todo el mundo sensacionalista. Los periodistas persiguieron a Ander y Akans para obtener más información sobre sus planes de boda. La pareja decidió responder a todas las preguntas con una rueda de prensa. En la reunión, Ander dijo con una sonrisa feliz en su rostro, por supuesto, mi esposa y yo iremos de luna de miel, pero primero tenemos que hacer los preparativos de la boda. Planificamos cada detalle cuidadosamente con Akans. Queremos que todo sea perfecto. Akans miró a Ander y añadió, Ander es una persona muy especial para mí. Espero con ansias cada momento que pasaré con ella. Queremos pasar nuestra luna de miel en un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza. Estas declaraciones generaron gran revuelo entre los fans de la pareja. Todos esperaban ansiosamente la boda de Ander y Akans y sus planes para la luna de miel posterior. Luego de determinar la fecha de la boda, la pareja compartió el proceso paso a paso con románticas publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Cuando llegó el día de la boda, se casaron en una magnífica ceremonia en uno de los hoteles más lujosos de Estambul. Esta magnífica boda, a la que asistieron nombres ilustres, fue descrita como el acontecimiento del año en las revistas mundiales. Cuando Ander apareció ante Akans con un deslumbrante vestido de novia, todos vieron una vez más cuán fuerte y real era este amor. Tras la boda, la pareja completó sus preparativos para la luna de miel que habían soñado. Estas vacaciones especiales, que pasarían solos en un lugar tranquilo y pacífico, entrelazados con la naturaleza, fortalecerían aún más su relación y reforzarían su amor mutuo. Andercel y Akans Avant dieron el primer paso para pasar el resto de sus vidas juntos, cumpliendo las promesas que se hicieron en este viaje romántico. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.